¿Tú crees que pueden darle vuelta al partido allá en Los Olivos? Claro, yo creo que sí. Todo es posible. El primer tiempo tuvimos para hacer los goles, pero ellos aprovecharon el segundo. Así que yo creo que el partido que viene vamos a hacer buen trabajo allá en Los Olivos. ¿Cuántos años tienes Kevin? 21. ¿Dónde has jugado antes? En Aurich. ¿Aurich? Sí. ¿Llegaste de la reserva? Sí, reserva el primero. Bien, felicitaciones. ¿Cuántos goles llevan en Interligas? Dos, dos. Bien, gracias.